Samsey Autos, representante paro duro de Kim Long, Keaton, Tequín y Faw. Pida sus cero kilómetros en calle Tomás Frías entre Salamanca y DN. Porque cuidamos el motor de su vehículo, Navarro Servis. Nos encuentras en la calle Brasil, número 1052, entre Montesinos y Caro. El estadio Jesús Bermúdez fue escenario del partido entre empresa minera Wanuni y Surcar por la fecha 3 de la Copa, Simón Bolívar. Victoria de Surcar por 4 a 3. El equipo de Wanuni presentó a Jorge César en el arco, Rubén García, José Medrano, Iván León, Sergio Pardo, Regis de Sousa, Antonio de Amaro, Gery Tapia, Jairo Tomás, Miguel Bengolea y Luis Castillo completando el once titular. Por su parte, el equipo de Surcar presentó a Augusto Caicedo en el arco, David Sepúlveda, Claudio Rodríguez, Joe Vinicius, Serafín Limón, Michael Bancilla, Ricardo Sangüesa, Alejandro Fajardo, Víctor Caldarera, Augusto Andaveris y John Colque completaron el once titular. Fue árbitro del partido Cristian Condori, primer asistente Galo Uchurinka y segundo asistente Juan Víctor Magne, cuarto árbitro Johnny Huarachi. Como estaba programado, el encuentro azancó a las 15 horas. Un partido con pronósticos reservados por los antecedentes de uno y otro equipo. Augusto Andaveris en la primera llegada, los defensores que se esfuerzan para sellar. Y acá el equipo de Guanoni llega hacia el arco norte, generando riesgo en el arco defendido por Caicedo. A los siete minutos se abre la cuenta tras ese centro que decepciona Joe Vinicius y saca el remate venciendo al goleiro para decretar el uno a cero. Jorge César quedó vencido en el arco sur del Jesús Bermúdez. La alegría de los jugadores de Surcar. Observemos la reiteración de la jugada. Solo frente al goleiro, Vinicius marcando el primero de su cuota personal. Juan Víctor reaccionó. Buscaba, pero ahí estaba Caicedo para evitar la caída de su arco. Otra de Surcar en tres cuartas partes, abriendo el balón por izquierda, el centro y su goleador Vinicius que saca el remate. Andaveris, el balón al medio, pega en la mano y el árbitro sanciona el penal. Queda con la responsabilidad Alan Rodríguez, quien define bien a los 37 minutos, marcando el 2 a 0. El gol que tranquiliza al equipo de Surcarangas, para que pueda tener obviamente ese respiro en este partido. Observemos la reiteración de la jugada. Alan Rodríguez con el botín derecho, venciendo a Jorge César en el arco sur del Verdúrez. 800 espectadores aproximadamente presenciaron el encuentro. En el periodo complementario, a los 13 minutos, llega el tanto de descuento para Guanuni, con Jairo Tomás y ese excelente remate, venciendo al golero Caicedo. Con el gol del descuento, el equipo vinero puso mayor emoción al compromiso. El público disfrutaba de los goles, y la emoción se sentía en las tribunas. La reiteración de Jairo Tomás, en el lanzamiento desde el punto penal, para el gol del descuento. Y Surcar, llegaba al arco norte, y lo hacía con Joao Vinicius. Y tras esta jugada, llega el tercero para el equipo de Surcar. Con esa excelente definición de Vinicius, a los 24 minutos del segundo tiempo, para decretar el 3 a 1. Vinicius, el goleador de la Copa, Simón Bolívar, marcaba el segundo de su cuota personal. Y cuando se den espacios los defensores, el delantero y goleador de Surcarangas, aprovecha las oportunidades. Esta es la reiteración. Casi en media cancha, hice balón en profundidad, para que ingrese Vinicius, quedando solo frente al arquero, para poder definir en el arco norte, del estadio Jesús Bermúdez. Y en la media hora del periodo complementario, la historia se repite, porque nuevamente un balón en profundidad, para que aproveche Vinicius, en la definición. Llegaba el tercero de su cuota personal, el cuarto para su equipo, y la victoria, ya era cómoda. Cuatro para Surcar, uno para Empresa Minera, UANUN. Ahí está el delantero y habilidoso, que tiene el equipo de Surcar. Y en tiempo de adición, el equipo minero, le puso susto a Surcar, porque tras esta jugada, Regis de Sousa, descuenta desde el punto penal. Dos para UANUNI, cuatro para el equipo de Surcar. Excelente, la definición de Regis de Sousa, desde el punto penal, para el tanto del descuento. Esta es la reiteración de la jugada. Ahí está con la zurda, el arquero, que se lanza al palo derecho, y el balón, que ingresa a media altura, al fondo del Arco Sur, del Jesús Bermúdez. Y con ese gol, el equipo de Empresa, Minera UANUNI, nuevamente aparece motivado, en la cancha, se va con todo, para poder buscar el tercero. Varios hombres en ataque, y en defensa, y aparece este remate, muy cerca del ángulo superior izquierdo. Y a los 94 minutos, aparece ese remate de Víctor Peña, introduciendo el balón, al fondo del Arco. Llegaba el tercero de UANUNI, y obviamente, que no estaba lejos, de lograr el tanto del empate. Esta es la reiteración de la jugada, desde la media luna, tremendo el zapatazo, para el 4 a 3, con lo que terminó el partido. Por ahí podíamos evitar sufrir un poco, pero esta victoria, se lo dedico a todos mis compañeros, a mi esposa, a mi hijo, que ayer fue el día de la madre, se lo dedico a todas las mamás también. Y bueno, después sufrimos de una manera, no sé, tonta, me siento responsable por eso, podíamos haberlo evitado, pero contento por la victoria, y eso nos da un margen para trabajar esta semana, y enfocar de la mejor manera, el siguiente partido, porque ya no tenemos margen de error, estamos en una clasificación, y no queremos salir de ahí. Sí, pero cuanto más sufrida, más se disfruta. ¿Personalmente feliz? No, no estoy tanto, porque ese partido no debería acabar, siempre. ¿Contento con los goles? Más con la victoria, más con la victoria. ¿A qué le dedicas la victoria y los goles? Siempre a mi familia, siempre a mi familia, que la voy a dedicar, siempre están conmigo, en las buenas y en las malas, y a mi familia, quiero desearle también un feliz cumpleaños a mi abuelita, que hoy día es su cumpleaños. Feliz aniversario, amo mucho a señora, ¿vió? Nos hacen un gol tempranero, creo que no puede pasar eso, ¿no? Como tío, ahora hablarlo, dar vuelta a la página, y pensar en gol, Alberto. ¿Qué le está faltando a Buenoni? Y pienso que definición, creo que tuvimos varias llegadas al primer tiempo, no las supimos hacer, creo que tenemos que trabajar en esa parte. ¿Resultado justo? Y sí, se puede decir que sí, tal vez merecía un poco más, tal vez un empate, tuvimos muchas llegadas, pero este fútbol hay tres resultados, se gana, se pierde ese empate, y nos tocó perder, y ahora pensamos en el siguiente partido. Hemos luchado al final, tratando de achicar la diferencia, con muchos errores, pero con mucha garra, mucho amor propio, sabiendo que habíamos regalado 45 minutos, lo cual vamos a hablar en la semana entre todos los compañeros, pero nada, sigue, tocó perder, pasa en el fútbol, trata de hacer una buena semana de entrenamiento, trata de llegar bien para el día sábado, sabemos el rival que nos enfrentamos, un rival directo para la clasificación, así que es un partido donde tenemos que sumar sí o sí.